Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tutorial para elaborar el nudo de diamante. Les voy a explicar de qué manera lo pueden elaborar sencillo y también con punta doble. En esta ocasión voy a trabajar con este cordón, es un cordón grueso. El fin es que ustedes puedan apreciar bien la técnica y vamos a dar inicio entonces con el nudo sencillo. Bueno, vamos a suponer entonces que esta es la punta de la pulsera y vamos entonces a tomar de esta manera, a girar. Tomamos el hilo y lo giramos pasando por encima, pasando el de la derecha por encima del de la izquierda. Esto es lo que debemos llevar. Y hacemos lo mismo, volvemos a girar. Pasando también por encima y sostenemos acá con la mano izquierda. Voy a repetir. Giramos de esta manera, pasando por encima, sostenemos. Giramos nuevamente hacia la izquierda y sostenemos acá con la mano izquierda. Entonces tomamos la punta del hilo, la introducimos por dentro de esta argolla. Así. Ahora tomamos esta misma punta y la pasamos ahora de abajo hacia arriba, saliendo por este orificio de la mitad. Y esta misma punta la pasamos ahora por dentro de esta argolla, de arriba hacia abajo. Y sacamos el hilo y vamos a obtener esto. Una vez tenemos este mismo hilo que estábamos pasando, lo vamos a pasar por encima de este hilo que estamos sosteniendo acá. Sostenemos nuevamente y vamos ahora a introducir por dentro de esta argolla que se nos armó acá, que viene siendo esta. Y de abajo hacia arriba por este orificio de la mitad. Cuando tenemos esto vamos a tirar los hilos, acomodando el nudo. Acá ya tenemos el nudo y vamos a acomodar este nudo. Lo vamos acomodando, apretando y se nos va a armar el nudo de diamante sencillo. Entonces lo vamos tirando, lo vamos acomodando, cada argollita la vamos acomodando. Y bueno. De esta manera entonces obtenemos el nudo de diamante sencillo. Vamos ahora con el nudo de diamante doble. Para este vamos a suponer entonces que estas son las dos puntas de la pulsera. Y que acá vamos a armar con estos dos hilos, vamos a armar el nudo de diamante doble. Entonces suponiendo que estas son las puntas de la pulsera, vamos a tener en cuenta el de la izquierda y el de la derecha. Entonces tomamos el de la izquierda, pasamos por debajo y hacemos una argolla. Esto es lo que deben obtener. Y el de la derecha lo vamos a pasar por encima de este hilo. De esta manera. Ahora tomamos esta argolla que hemos armado y la ubicamos así encima de este hilo que acabamos de pasar. Tomamos este hilo de la izquierda y lo vamos a pasar por debajo de este hilo. Una vez lo hemos pasado, introducimos la punta de este hilo por dentro de este orificio de modo que salga por esta argolla. Entonces pasa por debajo, por dentro de este orificio de arriba hacia abajo. Y sale por esta argolla de abajo hacia arriba. Ahora lo que debemos hacer es tomar el hilo de la izquierda, lo pasamos. Acá está pasando por encima de esta argolla y va a pasar ahora por debajo de esta y por debajo de esta. Entonces pasa por debajo de estas argollas, de estos hilos. Así. Ahora pasa por encima de este y sale de abajo hacia arriba por este orificio que está ubicado en toda la izquierda. De la mitad, este orificio de la mitad. Así. Tomamos ahora el de la derecha y va a pasar. Acá está pasando por encima de esta, de esta argolla. Va a pasar también por encima de estos hilos, de encima de este, encima de este y también por encima de este. Entonces lo pasamos por encima de este, por encima de este, por encima de este también. Así. Y también va a salir por acá, por este orificio, de modo que se encuentre con esta punta. Introducimos por acá. Sale por este orificio de la mitad. Tomamos las dos puntas. Tomamos los hilos de arriba y vamos a apretar. Acá también de nuevo nos queda acomodar estas argollas. Entonces las vamos acomodando. Así. Y de esta manera nos debe quedar el nudo diamante. Bueno, si les ha gustado este video, los invito a que se suscriban a mi canal, a que lo compartan. Me dejen también sus comentarios y una manito arriba también si les ha gustado. Muchísimas gracias por estar conectados con mi canal.